Música Hola bienvenidas al canal Hoy voy a hacer un video petición Ya me lo habían pedido, la verdad es que ya tenía tiempo Disculpen si no les hago los videos Tan rápido como yo quisiera Pero de repente si lleva tiempo Pues ir a comprar las cosas, el hacerlo El evitarlo, entonces Créanme que ahí tengo la lista que me han pedido De los videos y bueno Los iré haciendo poco a poco, ahorita Como estoy subiendo material para Ya saben, el nuevo ciclo escolar Pues si, me está llevando un poquito más de tiempo Eso, pero pues aquí estamos Y vamos a hacer una visera de Cax y también vamos a hacer una de Mario Bros, así es que espero que te sirvan Y bueno, pues voy a empezar trazando Los moldes, estos moldes ya se los subí Hace algún tiempo, ya que estuvimos Haciendo viseras de otros personajes Bueno, de otros diseños Entonces, como les digo Este ya lo tengo en El álbum de moldes De todos modos, si quieren Les dejo el link nuevamente Aquí en la parte de La información y bueno pues Voy a terminar de trazarlos Y regreso con ustedes Y bueno pues ahora Lo que vamos a hacer es que vamos a recortar Todas las piezas Y bueno ya aquí tengo Estas dos piezas Yo necesito que sea una entera Entonces como mi foaming fue de tamaño carta No me fue posible trazarlo Pues en una sola pieza Así es que lo corté Bueno, más bien lo recorté En dos partes Lo único que voy a hacer es Aquí le voy a pegar una tirita de foaming Para que quede completa Pero si tú compras Del que viene en placa grande Ya no hay necesidad Porque lo puedes Trazar de una sola pieza Bueno pues ya que tengo Mi pieza completa Ahora lo que vamos a hacer Es armarla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!